Aupicia, AgroArgentina, Sociedad Rural de Río Cuarto. Crece la preocupación, los excesos hídricos y las inundaciones se hacen sentir en la zona núcleo del país, junto en el mismo comienzo de la campaña gruesa. ¿Qué pasará en la zona núcleo? ¿Cuáles son las repercusiones sobre esta problemática? Ya se lo contamos. Bienvenidos, AgroArgentina, el portal de las noticias productivas para el campo. Un año más nos reencontramos en la pantalla de Canal 13 de Telediario Televisión, con la información más destacada para el productor agropecuario. Vamos a estar cada día con los reportes desde la zona productiva desde nuestro país. Vamos a desarrollar ya la información importante, lo que es noticia a esta hora. La preocupación que crece en la zona núcleo de nuestro país, justo en el momento en que comienza la campaña gruesa. Los excesos hídricos dejan caminos anegados, campos inundados y muchísima preocupación. La Federación Agraria trabaja ya en la implementación de seguros multirriesgo y ha presentado proyectos en la Cámara de Diputados de la Nación. Es importante porque cubrirían no solo los daños de granitos, sino los vientos, el tía, inundaciones, algunos daños producidos por insectos y demás. De Federación Agraria dimos nuestro enfoque y manifestamos que tiene que primar el efecto solidario del seguro, porque el pequeño y mediano productor es el más vulnerable. Todos sabemos que con un seguro, el problema es el seguro multirriesgo que actualmente está en el país, pero se utiliza un 3% porque la prima es muy alta. Por eso, para que este seguro realmente se instale y se desarrolle o se tome en todo el país, necesita una prima accesible para el productor. Por eso es importante la intervención del Estado subsidiando parte de la prima. Se trata de proyectos que comenzarán a ser debatidos en la Cámara de Diputados de la Nación. Hay otras cuestiones que son urgentes y que deben atenderse. Estamos hablando de complicaciones y serios problemas en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, en el norte de la provincia de La Pampa, en el sur de Santa Fe y en el sur de Córdoba. Y las imágenes son dramáticas. Vamos a compartir ahora un video que llegó a AgroArgentina y que demuestra las dificultades de las familias rurales para poder acceder a los campos. Esto es solo una muestra de lo que se vive a diario en el campo argentino. Así vamos a casa otra vez. Así por el agua. Es una locura esto. Miren, todo. Todo bajo agua está. Es una verdadera locura esto. Pero bueno, no nos queda otra que hacer este esfuerzo. Pero es muy triste ver todo lleno de agua, la casa, todo arruinándose. Pero bueno, hay que tener fe que algún día va a pasar todo esto. Así que bueno, así es la vida que tenemos que pasar acá. Seguir cuidando el laburo porque no nos queda otra. Dramático realmente. Vamos a cambiar de tema ahora. Vamos a ocuparnos de lo que dejó el día en materia ganadera a través de los números del mercado de Hacienda de Liniers. La mejor opción en seguros para el auto, moto, hogar, el agro, la industria y el comercio. Grupo Scopa. Sabemos de seguros. Ingresaron hoy en el mercado concentrador de Hacienda de Liniers 7.509 vacunos. Los novillitos alcanzaron un precio máximo de 38 pesos. Los terneros se vendieron a un máximo de 39 pesos con 70. Las vacas alcanzaron un máximo de 28 pesos con 50. Y las vaquillonas se vendieron a un precio máximo de 35 pesos. Y ahora continuamos en el ámbito ganadero para ocuparnos de la producción de carne y del consumo. Números que se conocen y que dan cuenta de una caída en el consumo de carne vacuna durante todo el año 2016. Según la Cámara de la Industria de Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina, que equiparó estos números, los del año 2016 a los del año 2002, se ha registrado esta caída, principalmente dada por los cambios en el hábito de consumo de la población. Hoy el promedio de consumo de carne es de 60 kilos por persona, mientras que se consume mucha más carne de pollo que lo que se consumía antes. Ya el consumo de carne de pollo alcanza los 46 kilos. Sin embargo, hay datos alentadores también referidos a la producción ganadera y son los que arrojan la Cámara de las Carnes, que anunció un crecimiento de las exportaciones de carne vacuna durante el primer bimestre de este año. Buenas y malas para el sector de la carne. Y seguimos compartiendo más números del día. Vamos con lo que dejó la cotización en el Banco Nación, referido al euro, 17 pesos para la compra, 18 pesos para la venta, 15 pesos con 15 el dólar para la compra y 15 pesos con 55 el dólar para la venta. Y ahora nos metemos en el ámbito de los granos, porque el crecimiento en la zona sembrada de maíz es muy alentadora para lo que respecta a la rotación de cultivos. En solo la provincia de Córdoba se ha registrado un incremento del 21% en la superficie sembrada en toda la provincia. Y sobre este tema consultamos al presidente de la Bolsa de Cereales de la provincia, Luis Macario. Con respecto al maíz, la Bolsa de Cereales de Córdoba ha relevado un aumento importante del área sembrada, aproximadamente un 21% más con relación a la cosecha 2015-2016. Y esto obedece fundamentalmente a la eliminación de los derechos de exportación que pesaban sobre el maíz y la liberación de las exportaciones con la eliminación de los roes. Independientemente de que vamos a obtener una cosecha mucho más importante, tanto en la provincia de Córdoba como en la República Argentina, es un hecho auspicioso la posibilidad del aumento del área del maíz, porque es muy necesaria para la conservación de los suelos, evitando la realización de monocultivo de soja, como se vería trabajando con anterioridad. El gobierno, con las medidas que tomó, ni bien asumió, ha dado estímulos y el sector del campo ha respondido acorde a esos estímulos. Y seguimos reflejando números del día, nos ocupamos ahora de lo que dejó el día en materia granaria. Según la cotización en Rosario, el mercado físico de granos, el trigo de entrega inmediata cotizó a 160 dólares por tonelada, el maíz de entrega inmediata cotizó a 2.250 pesos por tonelada. En el caso de la soja, para mayo 2017 cotizó a 229 dólares por tonelada. Nos ocupamos ahora de los números en el mercado de Chicago, los números internacionales. La soja cerró a 344 dólares con 54 por tonelada, una variación negativa del 0,05%. El maíz también cerró a la baja con una baja del 1,29% en 142 dólares con 91 por tonelada. Y como hacemos siempre en nuestro programa, mostramos la realidad del productor agropecuario y vamos a reflejar en algunas postales lo que ha dejado el día en distintos puntos de nuestro país. Comenzamos a compartir estas imágenes que ustedes pueden también hacernos llegar a nosotros, a nuestro número de WhatsApp, a las distintas redes sociales de AgroArgentina. Queremos que formen parte de nuestro programa y poder reflejar así la realidad de cada punto de nuestro país. Estas son las postales del campo y de su gente. Y así vamos llegando ya al final de este primer programa de AgroArgentina. Vamos a estar cada día a esta hora reflejando la información más importante del sector. El agradecimiento para todos ustedes por estar ahí, por acompañarnos en un nuevo año. Y en la despedida, como hacemos siempre, los invitamos a visitar nuestra página en internet, agroargentina.com, el portal de las noticias productivas para el campo. Y los invitamos también a compartir la información destacada, aquellas notas de color que también forman parte de la información destacada del campo. Hoy les vamos a comentar un proyecto que surgió en Entre Ríos. Es el proyecto que busca imprimir alimentos para favorecer a las materias primas de esa región. Así nos despedimos, nos reencontramos mañana. La idea es adaptar una impresora 3D tradicional para convertirla en una capaz de funcionar con distintas materias primas como harina, huevos o chocolate. Docentes y alumnos de la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Nacional de Entre Ríos fueron seleccionados por el Ministerio de Educación para crear esta impresora que tendrá que imprimir alimentos. Este proyecto pretende desarrollar un prototipo funcional a fin de ofrecer una alternativa de agregado de valor a productos de la zona. En esta primera etapa se concentrarán en imprimir un panqueque de dulce de leche. Con esta información nos despedimos. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!